Hoy toca vídeo de muchos productos, algunos os los enseñaré en profundidad en vídeos individuales porque merecen realmente la pena. Muchos de estos los he podido comprar gracias al patrocinador del canal, que no todo me lo dejan. Es la web de clavesbaratascdkeyoffers.com donde podéis encontrar claves legales para Windows 10 profesional, para Office y para juegos. Incluso podéis luego actualizar ese Windows a Windows 11 si queréis. Os dejo cupón TQ20 para que os salgan muy baratas las licencias y vamos a seguir viendo todos los artículos que estreno hoy. Los dos primeros productos son de la marca Ugreen. Llevo usando artículos de esta marca muchos años antes de que me los dejaran incluso y de momento no se me ha roto ninguno, así que sé que son una buena recomendación. En esta ocasión os enseño un cargador portable perfecto para sustituir a todos nuestros cargadores en casa o de viaje. Cuando digo a todos los cargadores quiero decir que con este modelo no necesitamos llevar el del móvil o el del portátil o el de la tableta, o sea los tres. Este puede sustituir a todos a la vez, con lo que nos ahorraremos espacio en nuestro bolso o maleta. Gracias a incluir entre sus materiales nituro de galio puede proporcionar hasta 100 vatios sin apenas calentarse. Tenemos tres puertos USB-C y un USB-A y la única condición para su uso es que el USB-C3 y el USB-A no pueden usarse a la vez, los demás sí. Entre el USB-C1 y el USB-C2 pueden proporcionar 65 y 35 vatios cada uno a la vez, es decir, podemos cargar a tope nuestro portátil si este dispone de USB-C con Power Delivery y un móvil a la vez hasta 35 vatios, pues sin pestañear. Si usamos los tres USB-C pues darán hasta 45 vatios, 30 vatios y 22,5 vatios. Por su parte el USB-A permite dar hasta 22,5 vatios. Como veis ocupa prácticamente nada, hasta en un abrigo podría ir perfectamente. Junto a él conviene llevar siempre un cable USB-C que admita toda la potencia. No todos los cables USB-C son iguales, así que os recomiendo que cojáis uno bueno. En este caso este de Ugreen que permite hasta 100 vatios. Tiene un recubrimiento exterior trenzado que le da aún más resistencia y permitirá no solo cargas de 100 vatios sino transferencias de datos de 480 megabit por segundo. Si no necesitáis transferencia de vídeo pues es una muy buena opción. El siguiente producto es un teclado ultracompacto, el modelo Strix 65 de Fnatic. Este se me escapó en el Black Friday que estuvo por 58€ y lo he comprado estos días por 62€ antes de que vuelva a su precio normal que suele ser de 99€. A mí me encantan los teclados compactos de perfil bajo así que este tenía muchos puntos de venirse a casa. Aunque no sé si sustituirá al 100% a mi Logitech MX Case Mini que os lo enseñé en el canal que es mi teclado habitual. Pero bueno, por el momento seguro que lo sustituye. Se trata de un teclado de 65% esto hace referencia al tamaño con respecto a un teclado completo. Salvo que uses mucho el numérico pues estos modelos de 60 o 65% pues son geniales y súper compactos. Además, dispone del sistema anti-ghosting que siendo como es un teclado enfocado al gaming pues es bastante importante. Esto permite que cuando pulsamos varias teclas a la vez, como es el caso de los juegos, todas las señales sean enviadas. Escribiendo no es muy importante pero cuando se juega se pulsan constantemente de forma simultánea varias teclas. En mi caso lo he comprado negro y tenemos además del teclado cable USB-C porque os recuerdo no es un teclado Bluetooth, es un teclado que funciona con cable. Externamente es de plástico aunque la estructura interior es de aluminio. En su zona inferior tenemos unas patas que lo dejarán ligeramente inclinado. Aunque el layout preinstalado es el inglés, tenemos teclas para convertirlo en castellano. Esto me ha gustado mucho. No suelo encontrarlo, bueno de hecho creo que es la primera vez que me lo encuentro. Es un teclado de perfil bajo con el recorrido mucho más corto que un teclado normal. Básicamente tiene todo lo que me gusta en un teclado. Es compacto, con retroiluminación LED, perfil bajo y no muy ruidoso. Solo le falta pues la detección de la mano que tiene el MX Mini de Logitech y bueno ya sería perfecto. Los switches debajo de estas teclas ABS están específicamente diseñados para la marca y tienen un resorte de 45 gramos. Tienen un recorrido total de 3,2 milímetros pero actúan al llegar al primer milímetro. Tal vez a algunos ese milímetro les parezca poco pero si te acostumbras pues puede ser hasta más interesante. Como decía antes es un teclado bastante silencioso, cosa que agradezco ya que teclear bien prontito por la mañana y que el teclado sea una carraca pues puede ser un problema. Dispone de software para el ordenador para personalizar las luces o crear macros aunque podemos usar el teclado perfectamente sin ese programa. Un teclado que me ha gustado mucho y que como digo pues tendrá su hueco en el hogar. El siguiente producto es un NAS, otro más en casa, van unos cuantos los que tengo, alguno tendrá que salir en algún momento. Se puso a tiro y no pude evitarlo. Se trata de un modelo de la marca Sustor que en el pasado me ha dejado algunos pero en esta ocasión pues quería probarlo a mi ritmo como un as personal con mi uso cotidiano y lo he comprado. Concretamente es el Oquestor 2 o Gen 2 AS6702T. El 02T hace referencia a que es el modelo de dos bahías. Probé en el canal el modelo de cuatro bahías, me gustó mucho así que me he traído uno que para mí teniendo más NAS en casa el de dos me basta. Además tiene sorpresas. Como sabéis estamos ante la segunda generación que trae varias mejoras entre las que valoro la inclusión de un celerón de última generación. Un Intel N5105 de 10 nanómetros. Estos son un 30% incluso más rápidos que la generación anterior y eso para virtualizar pues viene muy muy bien o si quieres poner pues muchas cosas a la vez por ejemplo un MySQL, un servidor de Apache con PHP y virtualizar. Tengo pendiente enseñaros el 920 de Synology que es ahora mi NAS principal y de estas sustos pues haré también review completa. Por ahora deciros que este modelo soporta dos unidades SATA 3 y nada más y nada menos que hasta cuatro unidades M.2 PCI Express además de que podemos ampliarle la RAM cosa que haré inmediatamente. Además integra doble puerto de red de 2.5 gigabit. Eso sí, si no tenéis un switch con puertos de 2.5 pues no superaréis el gigabit por puerto. Tendré que buscar uno que no se vaya de precio. De este equipo como digo también haré review completa porque me parece súper interesante y ofrece una calidad tremenda. El siguiente es un monitor portátil, ya sabéis lo que me gustan en esta ocasión de la marca Wiimaxit. Este me lo ha dejado la marca, es posiblemente el más pequeño que ha pasado por el canal sin contar el que os enseñé para la Raspberry Pi que tenéis vídeo también por ahí arriba. Es un modelo de 10 pulgados, bueno de 10.5 concretamente que ofrece una resolución Full HD. Apenas pesa 320 gramos y tiene el tamaño perfecto para acompañar a nuestro portátil o nuestro iPad o incluso para conectarlo al teléfono, consumo de escritorio y tener una pantalla grande allá donde vamos porque realmente no ocupa nada. Viene además con un soporte, podemos conectarlo mediante USB-C y HDMI. Viene con un pequeño alimentador, aunque mi intención es no usarlo, tengo otros planes, cable HDMI a mini HDMI y USB-C a USB-C, además de USB-C a USB-A. También un protector de pantalla. Es un packaging bastante completo, como veis es súper compacto que se puede coger con una mano y es muy fino el monitor. Cuenta con doble altavoz y controles en el lateral, además de un panel muy reflectivo, eso es lo que menos me gusta. Os lo enseñaré en un vídeo completo, pero tiene muy buena pinta. Por último, una batería que me compré hace poco, posiblemente la más compacta de Blue Yeti, que ha pasado por el canal, es la EB3A. Es una batería de 600 vatios que admite picos de 1.200 vatios. Os la recomendé en el Black Friday y ahora la estoy probando yo. Cuenta con todo tipo de entradas y salidas, incluida una USB-C Power Delivery de 100 vatios y cargador inalámbrico arriba en la superficie, además de un tamaño muy compacto. Estoy también preparando vídeo, además compré un panel solar para probarla, así que espero que os guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy, os dejo enlaces afiliados a todo en la descripción. No olvidéis suscribiros y os veo en el próximo vídeo. Un saludo, bye. ¡Suscríbete al canal!